Este, 1, 3, 2, menos 1, 2, 6, 4K, y 4, 12, 8, menos 4. Puedo hacer un truco, que es que para que la K no me fastidie la pongo abajo del to. Para hacer rango y todas esas cosas lo puedo hacer, ¿vale? Puedo poner esta fila aquí abajo y esta aquí arriba, y me da lo mismo. Para calcular rango, sí. Pero no me molesta tanto la K, porque luego la voy a tener que sumar y va a ser un... Me va a quedar K aquí y K aquí. No. La primera la dejo igual. Y ahora aquí hago... F2, menos 4F1. 4 menos 4, 0. 12 menos 4 por 3, 0. ¡Uh! ¡Cero! ¿Qué hago? 0. ¿Qué hago? Si me da eso, me da eso. Y ahora aquí sería F3, menos 2F1. 2 menos 2 por 1, que sería 2 menos 2 por 1, 0. 6 menos 2 por 3, 0. ¡Otra vez! 4 menos 2 por 2, 0. Y aquí me queda... Y aquí me queda... K. Y aquí me queda... Ahí está el 1. Si K vale menos 2, el rango es 1. Pues solo hay una fila que no es todo 0. Y si K es distinto de menos 2, el rango es 2. Porque hay dos filas que son distintas de 0. Fíjate que nos ha salido con una... Con una B que lo hemos hecho. Los que te van a poner nos van a hacer mucho más complicado. No te... En paranoia. Oh. Oye. Observen. Presale.